buenas noches buenas noches tía no sé va a depender del horario que lo vean y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal esta vez vamos a transformar al bf de roy focker 1s roy focker especial y vamos a dejar a un lado de esta parte efe hoy fue que especial especial para la abertura que me disculpan, estamos un poco incómodos aquí como pueden ver, aquí está puede ser el salido de su caja lo utilizamos para el unboxing está como medio doblado pero eso no es importante en esta situación vamos a dejar la mesa a un lado y vamos a acercar un poco más la cámara y ahora vamos a empezar con mucho cuidado porque aquí en este compartimiento que se ve aquí vienen dos antenas para el modo ya o no, no lo quieren llamar también, saliendo de a poco vamos a sacar las piezas que vamos a ocupar y luego vamos a sellar como pueden ver aquí está el medio pesadito y lo vamos a dejar vamos a sacar las dos manos versión TV la parte del pecho que son fundamentales para la transformación matron y el grupo pero lo voy a sacar fuera de cámara porque necesito aquí está la correa del grupo y el grupo 11 y las tapas de las turbinas de las tomas de aire mejor dicho y ahora la caja ya me vale ya me vale toda la vida me vale todo en la vida como podemos ver es muy muy detallado igual que los veces anteriores que hemos tenido aquí en el canal como podemos ver es muy muy detallado aquí tiene una manchita pero se la borramos con un poquito de magia es hora de separar esto se separa así de esta forma miren ahí luego la llevamos tiramos hacia atrás como pueden ver esto es un juego ahí tratan de no hacerlo muy brusco que lo podemos salir con la pierna ahí después seguimos con la otra pierna ahí y después ah disculpen pues tiramos la siguiente pierna o sea el pie y ahora ordenamos bien esta parte de las alas esta media ahí aquí ahí tienen que quedar bien puestas para hacer este sistema ahí quedaría ya al modo gaok ya podemos pasarlo al modo gaok ahí y no es tan difícil pasar del modo gaok lo que es difícil es pasar al modo siguiente que es el nuevo patroin porque porque hay diferentes en las piernas había que estirarlo un poco más las piernas vamos a los pies para que esta media ojalá ojalá esta media y va que se me rompen el guante ya se me rompen el guante ya va va a ver que se lo fuera de acá a ver que se lo fuera de acá ya 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 ahí sí ya tuve que hacerlo fuera de acá porque esta media dura la la parte patinada entonces no quería no quería la fuerza que tuve que usar para hacer este la transformación es que haría modo gaok modo gaok modo gaok que es un es el modo que que haría como la versión del capítulo 27 de capros y que haría de esta forma sin sacar los brazos todavía y todo el tema del barque como podemos ver aquí está Roy Fugger aquí y está en digamos ahí adentro lo dejé cuando hicimos el solo unboxing de este PDF lo dejé ahí adentro bueno siempre es obvio de dejar los pilotos en su cabina y ahora viene los dos de sacar los brazos esto tiene un juego aquí como decíamos ayer en el live y y bueno eso se tenía ahí la transformación tuve que causar un poco el video no sé que tenía los mensajes ups ah se cayó la parte de atrás no me había dejado los dispositivos uy ya valió madres ahí salió la mano salió la mano como podemos ver acá vamos a ver la otra mano como sale ah ah wow es medio endeble de este lado la pierna pero se soluciona ahí y ahora queda así no lo sé ahora viene sacar estas manos que estas manos eh no son no van con el Valkyrie pucho son como las manos de de ese tipo de Skyrimovie no me acuerdo el nombre y no me acuerdo de que película de Skyrimovie pero es el que pelea con la persona que tiene movilidad reducida de los chicos que van a la mansión que sale también el de IT o sea el que hacía IT antiguamente el mismo que salía mi pobre angelito y ahora vamos a pasar al modo 4 para este modo vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer con demás aunque no creo que sea necesario porque y aunque no lo saquemos o algo así y así vamos yendo al modo 4 ahora tenemos que separar esta parte de aquí y después de separarlo voy a tener que hacerlo fuera de cámara porque 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 es muy difícil es muy difícil pero haciendo esto ya ahí logramos sacar y ahora hay que separar esta pieza del pecho que oh salió más fácil ahora debemos sacar al es el del pecho el del pecho el de las es sacar el de las el del pecho el del pecho las antenas son más fáciles de dar la vuelta ahí que haría y ahora hay que tratar de sacar el Skull de su madriguera como le digo yo madriguera de ahí quedó fresco corto para que saliera pero salió ahora vienen los chiquis con esta pieza dar vuelta para que quedemos en el modo Barkey o sea, Batling como podemos ver es bastante difícil hacerlo sin tener mucha, sin necesidad de hacer mucha fuerza pero igual hay que aplicarlo un poco de fuerza y ahora viene lo difícil que saca esta pieza ahí sí, ahí salió ahora la deslizamos y hacia abajo luego tratamos de a ver que hacer otro poquito de juego aquí y ahí para tratar de componer ahí ahí y ahí ahora viene lo interesante que es acá tiene el sello o sea, es el seguro que este seguro tiene que ir puesto de una forma muy particular como se puede fijar ahí ahí está el sello pero está complicadísimo ahí está muy bien voy a tener que hacerlo ya ahora sí ahora tiene que ir entonces aquí ay esto seguro va a volver va a traer ahí está ahora hay que poner el seguro esto va hacia adelante esto ahí ahora hay que bajar esta parte que se quedó de arriba y ahora hay que poner el seguro de aquí que también tienen unos seguritos aquí y ahí quedaría ya la transformación a modo patrón ahora hay que arreglar solamente algunas piezas aquí quedó como ¡Wua! así que hay que arreglarlo y ahí queda la cabeza también hay que tirarlo hacia atrás ahí y ahí ahora sí ahora sí se me había olvidado un pequeño detalle un pequeño digamos no tan pequeño quedan estas piezas para tapar tapate no entiendo porque me quedó así medio ropa ahora yo sacarlo de la caja digo la vida es corta hay que disfrutarlos de vera de vera oh sorry se me movió la cámara pero déjame largo disculpen disculpen hay que poner la pieza aquí y ahí quedó y ya está ya quedó ahora viene lo de nuevo lo complicado seguro lo vamos a tirar para ir atrás justo cuando había quedado bien ahí y ahí ahora viene el posición ay ay mira si y y que vamos a lanzarme ¿no? transformar el topf me está ayudando en una especie de terapia son ustedes ahora mis suscriptores, mis pocos suscriptores mis camaradas, mis amigos de afición que me están ayudando a por lo menos sobrellevar esta ruptura ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado doctor García? No estoy respirando, ahí, ni siquiera hace calor, bueno estaba lloviendo afuera, pero ni siquiera hace como un calor, como que digamos, oh que bro, todo está respirando por calor que si he estado muy mal de salud, digamos, me he sentido muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, mi corazón está como medio, con arritmia cardíaca, después de ya, ya, y bueno, no sé, la nutricionista, la nutricionista, mejor dicho, me dijo que podría hacer eso, que me esté afectando, bueno, la nutricionista igual sabe algo de medicina, no la vamos a desacreditar, pero es más bien que tenga que ir a un médico, pero, el otro pero es que todos en mi trabajo casi, están con licencia, y ahora, si yo tiro licencia, se muere la empresa básicamente, estoy atado a un trabajo, durante 10 años, y bueno, nadie me valora el esfuerzo que tuve que hacer, a pesar de las distancias, yo amaba a la persona que aún sigue en mi corazón, y bueno, ya no, no sé, no, quiero pensar que se puede solucionar a lo largo del tiempo el tema, y quería, y ahí sí, entro, Voy a reforzarlo un poco Y ahí quedó Ahora tengo que arreglar Ahora esta parte Ahí y ahí Llega a sonar mucho El tema del metal Voy a hacer metálico Que trae Disculpen por el Alpso de Levantar mi vida Bueno Necesito igual Hablar con personas Sobre este tema Mi primo El psicólogo Me dijo Siempre hay que Tener una fase de Peloto Pero No, no No puedo Olvidar Ahora tenemos visita Tenemos visita A la mascota del canal Bueno, la mascota del canal Como una de las mascotas Que ellos tienen un Instagram Para que lo visiten Neku Mochi Nekos Que los nombres fueron Inspirados en Deku Uraraka De Boku no Hero O sea Deku y Uraraka Los apogos que le pone el fandom De De las personas Bueno, la había puesto Porque Quería criarlos Con Lili Con la chica Que es Y sigue haciendo La mañana Que corazón Pero Las cosas No sé Qué pasó Yo Quise Solucionar Las cosas Yo quise Solucionar Las cosas No quiso Disculpen Que se le va a hacer un corte Porque estoy grabando Y bueno Las cosas Pasaron así Ya va al mes Y pero sigo Tratando Espero que haya visto Este video Que vea Este canal Siga siguiendo Pero Quiero Decir que Intente todo Un hombre Nunca Un hombre Como se rinde Al tiro Dice Ah bueno Hay como Digamos La mayoría De la población De mujeres Yo no sé Qué Que me daría Hablar algunas veces Pero Digamos La verdad Yo no soy Un hombre Normal Soy un hombre De sentimientos Creo Que nací En la época Invocada Más que nada Nací En la época En la época Invocada No soy Muy Deliberación O sea Afectado Todo Este tema De que O sea Digamos Nací En una época Donde El hombre Que es sincero Con los sentimientos El hombre Que está Siempre Junto A la persona Y todo Eso No vale No vale De hecho No es valorado Pero Una persona Que la daña Que es tóxico Digamos La verdad Lo valoran Más que a uno Y uno Siempre atento Con la fecha Y todo eso Bueno Disculpen Disculpen Me fui En la Hola como decimos En Chile Digamos la verdad Que Y esto sería La transformación De modo battery Disculpen Mi salida De guión Bueno No tenemos un guión Ni siquiera estoy leyendo Nada de un guión Y bueno Este sería El Roy Fokker Especial Especial De Bandai 10 Choboki Comparado Con el 10 Choboki BF1S De Hikaru De hecho Este es más Estilizado A la versión TV En su cara Porque El de Hikaru Es más Es utilizado A la versión TV Eso Lo recargan En la Parte de Las De la promo Que hace Misajayas No sé Por qué Se le abre Esta parte Y eso sería Todo Deje Suba Like Suscríbanse Al canal Y Dejen Su comentario Y por favor Compártanme El video Podemos llegar A los 5.000 Suscriptores O 10.000 Suscriptores 50.000 Suscriptores Entonces Díganme Que podemos A seguir Siendo más Compártanme El video No se olviden Dar su like Dejar Dejar Su comentario Y suscribirse Al canal Si es que No están Suscritos Bueno Eso fue todo Nos vemos Y disculpen Mi salida De vio Disculpen Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias.